La mujer como objeto sexual. Domingo nos trae otra vez mucho sobre el sermón de la montaña. Nos trae muchísimas enseñanzas de Jesucristo, como que San Mateo quiere recopilar en este capítulo 5, el sermón de la montaña, muchas enseñanzas que ha dado Jesús. Y podríamos decir en términos generales que Jesús viene a cumplir la ley. Jesús viene a perfeccionar la ley y no viene a darnos licencia a partir de la ley. No nos viene a quitar todas las prohibiciones. No nos viene a quitar los diez mandamientos. Y estamos en tiempos difíciles ahora porque estamos, yo a veces pienso que estamos en el, que pienso que es la realidad, que estamos en el, que estamos en el tercer milenio, dos mil. En este milenio hay revoluciones, hay cambios. Desde luego seguimos con las guerras, etcétera, etcétera. Pero también hay una especie de revolución sexual también. Y por eso quise mencionar esta frase, enseñanza de Jesucristo. Aquí como San Mateo quiere enseñarnos que Jesucristo no viene a abolir los diez mandamientos, sino a perfeccionarlos. Y pienso yo, a ver qué les parece si digo que como que los viene a interiorizar, ¿no? A interiorizar, ¿no? Los judíos, por ejemplo, no cometerás adulterio. Pues eso está muy claro, ¿verdad? No acostarse con una mujer casada. Creo que lo digo bien, sino que me corrijan mis mayores. Esto es eso. ¿Y por qué es eso? Porque eso viene a destruir la familia. Esto es lo que es uno de los principios de los diez mandamientos. La protección de la familia y la protección de la sociedad. No robarás y se destruye la sociedad, ¿no? No mentirás porque se va destruyendo la sociedad también. Y aquí, estas son cosas. Esto tiene que ver con la familia, que es sagrado para los judíos. Entonces, no cometerás adulterio. Repite Mateo en Mateo capítulo 5, versículo 27. Pero yo les digo, Jesús, que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Está la cosa fuerte de Jesús. No viene a darnos manga ancha. No nos viene a dar una libertad que antes no teníamos. Ve que es un poco psicológico esto, si les parece la frase de Jesucristo. Es profundo, es muy humano. Es como que conoce la naturaleza humana. Quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús está hablando, claro, de que el cristiano debe de estar más adelantado que el pagano, ¿no? Más debe tener una vida más mejor, más elevada que las personas que no son cristianas, de las personas que no son católicos. Entonces, queridos católicos, tenemos que ver si es verdad. Somos nosotros, vivimos un estilo de vida como que superior a la gente normal, a la gente corriente, a la sociedad, a lo que está de moda. Esto es lo que quiere decir Jesús. Entonces, es un reto. Todo, mucho de lo que dice Jesús es un reto para nosotros, ¿no? Además, luego podemos quedarnos sorprendidos por lo que dice Jesús después. Y tu ojo derecho, porque es el más importante para la gente. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo ello sea arrojado al lugar del castigo. ¿Qué quiere decir Jesucristo? Pues hay una exageración, es una exclamación judía, es una frase en el idioma de Jesús que es el arameo, que son muy vehementes, que son muy apasionados, que son, pues en este sentido, muy exagerados. No se trata de que alguien haga eso, pero, ¿qué quiere decir? Cuida la vista, ¿no? No estés viendo pornografía, por ejemplo, ¿no? No estés viendo películas malas, como decimos, ¿no? No dice eso, ¿no? No estar mal mirando a las mujeres, no haciéndoles objeto. Y desafortunadamente ahora estamos en una tremenda revolución sexual y la mujer ha entrado, podríamos decir, ha entrado en la danza también de hacerse objeto. Antes, pues, antiguamente, como decimos los grandes, se hablaba de la modestia, ¿no? La mujer tenía que ser modesta y cubrir ciertas partes exóticas de su cuerpo, etcétera, etcétera. Y ahora la moda no es así, no es así. Y que me perdonen las mujeres, las hermanas, si yo que como que ellos están cayendo en la trampa, ¿no? Ellos están cayendo en ese juego de objeto. Pues, pues, mi cuerpo es una cosa visible, ¿no? Tocable, material, el cuerpo. Pero mi persona es más que mi cuerpo. Mi persona es mi inteligencia, es mi voluntad, son mis sentimientos, ¿no? Son las cosas bellas, son los buenos deseos, son los buenos pensamientos, son la amistad, son el cariño, son el verdadero amor. Esa es mi persona. Entonces, Jesucristo nos está invitando. No nos hagamos objeto. Objeto quiere decir cosa. San Agustín creo que es el que dice, hay que usar las cosas, utilizar las cosas. Lo dice San Agustín, tan elegante. Y amar a las personas, eso sea nuestro lema. Es una persona, ¿verdad? Se estima, ¿verdad? Se respeta, se ama, se busca el bien de una persona. No es una cosa.